Hola buenas, soy el DrKnock y ayer salió la release Candidate 1 de Minecraft Java 1.20.4, sí, un día después de que saliera oficialmente la 1.20.3 y el mismo día que mi vídeo sobre ella. Solo corrigen un bug que es importante y por eso ha sido urgente sacarla. No sabemos cuándo saldrá oficialmente esta 1.20.4 ni si arreglarán más cosas en una RC2 o lo que sea, pero si esto es lo único que trae, este mismo será mi vídeo sobre ella. Le cambiaré el título y ya está. El bug en cuestión es que si metías ítems en una vasija y luego recargabas el mundo saliéndote y volviendo a entrar, por ejemplo, podía pasar, aunque no siempre pasaba, que los ítems hubieran desaparecido de la vasija. Y ahora esto ya no debería pasar en ningún caso. Y nada más, mil gracias por ver el vídeo, si te ha gustado demuestra algo con un like y suscríbete si eres nuevo. También puedes seguirme en Twitter y apoyar el canal en Patreon. Enlace en la descripción. Nos vemos la próxima. Adiós.